SISTEMA DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA BACUTAINER Aguja elipse Enrosca la aguja de seguridad al portatubos Retira el protector de seguridad y abre el estuche antes de hacer la extracción Realiza el intercambio de tubos según procedimiento Enrosca la aguja de seguridad al portatubos Enrosca la aguja de seguridad al portatubos Finalizada la analítica, presiona con la aguja sobre una superficie dura para activar el protector de seguridad Eliminar en contenedor de grupo 3 Palomita Enrosca la palomita de seguridad al portatubos Enrosca la aguja de seguridad al portatubos E introduce y presiona el tubo dentro del portatubos Hace el intercambio de tubos según procedimiento Finalizada la analítica, retira la palomita sujetando el protector con los dedos Mientras tiras del tubo conector hasta oír un clic Eliminar en contenedor de grupo 3 Adaptador Permite realizar extracciones directamente de varios dispositivos Llave de 3 vías Tapón antirreflujo Avocat Conecta la adaptadora al portatubos Llave de 3 vías Gira el mando de la llave para evitar el reflujo sanguíneo Conecta el portatubos Conecta el portatubos Y realiza la extracción según procedimiento Conecta el portatubos Conecta el portatubos Conecta el portatubos Y realiza la extracción según procedimientos Llave al finalizar, tapón antirreflujo, retira el protector y con el tag portatubos. Haz la extracción según procedimiento. Abocat. Si quieres aprovechar el canalizar una vía para hacer la extracción, conecta el portatubos directamente al conoluer de la bocat. Presiona sobre su zona distal para evitar el reflujo. Una vez finalizada la extracción, puedes conectar un equipo de suero, tapón o una llave de tres vías. Emocultivo. Todo el material se elimina en contenedor de grupo 3. Con la salud laboral, con las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!